En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos, ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva, expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. La novedosa interpretación de la Escritura, en labios de Jesús, sorprende a todos. En su boca la ley cobra una vida que no se percibe en la enseñanza de los maestros de Israel. Jesús es movido por el espíritu y sus acciones confirman la autenticidad de sus palabras, sea en el valor que concede a cada persona o en sus acciones liberadoras. En todo se muestra el nuevo rostro del Padre. El hombre de la sinagoga, en cambio, es movido por un espíritu inmundo, una fuerza alienante y contraria a Dios, que no tiene poder alguno sobre el Maestro. Con su palabra Jesús lo libera y lo integra a la comunidad de la que había sido excluido. La novedad y fuerza del Evangelio sorprende a todos. La derrota del mal ha comenzado. Escribe Teresa de Jesús. Tengo por una de las grandes mercedes que me ha hecho el Señor este ánimo que me dio contra los demonios. Porque andar un alma acobardada y temerosa de nada, sino de ofender a Dios es grandísimo inconveniente. Pues tenemos Rey poderoso y tan gran Señor que todo lo puede y a todo sujeta. No hay por qué temer, andando, como he dicho, en verdad delante de Su Majestad y con limpia conciencia. Gracias.